Ayer cuando aterrizó un avión de Aerolíneas Argentinas que venía de Ushuaia, María perdió una rueda. Sí, qué locura. Una rueda izquierda. Viste que son los del tren de aterrizaje trasero, viste que tienen dos ruedas de cada lado. Bueno, una de las... Viste que son dos de la izquierda, dos de la derecha. Bueno, perdió una de la izquierda. Ya había aterrizado. Menos mal. Menos mal que ya estaba aterrizado. Ahora, el tema es que tanto Pablo Viró y compañía le echan la culpa al gobierno porque dicen que esto va a seguir ocurriendo por falta de inversión. Y el gobierno le echa la culpa a los gremios aeronáuticos porque dicen que lo hicieron a propósito. En uno... A ver, de una u otra manera es gravísimo. Sí, claro. Yo no sé si lo hicieron a propósito o si es por falta de inversión. En ambos casos es gravísimo, ¿no? ¿Cómo se le va a perder una rueda en el medio del aterrizaje un avión? En el mientras tanto, ayer hubo reuniones y el gobierno está avanzando con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y también encontraron el ANAC. Mirá, mirá, el ANAC tiene 14 aviones que no vuelan, 100 cargos directivos, posee 63 propiedades y 30 estarían ocupadas de manera irregular. La deuda del organismo supera los 3.100 millones de pesos. Todo mal, lo que tocas, ¿no? Lo que está podrido. Todo, sí. Ya le pude. Qué barba.